¡Suscríbete al canal! Todo el mundo sabe, sabe hasta dónde será No es un pecado si lo dicta la ley Matar no es un pecado si lo supervisa el rey ¡El rey! ¡El futuro rey! Condenado, matar es un pecado Haz no ser asesinado como manda la ley Condenado, las leyes de su estado No autorizan asesinos si no son los del rey Las cagado, inyección, letal, silla eléctrica da igual Asesinado por asesinar Matar es un pecado antes de ser ajusticiado Ojo por ojo, diente por diente Asesinato, pera de muerte Ojo por ojo y el presidente Tiempo duro que le importa una mierda a la gente Ojo por ojo, diente por diente Asesinato, pera de muerte Ojo por ojo y el presidente Tiempo duro que le importa una mierda a la gente Ya quedan 10 minutos para verlo agonizar Será retransmitido a nivel internacional Y la amnistía cuanto tarda en llegar Puede que el presidente se decida a perdonar Ya ha sido asesinado, su agonía terminó Ya no queda nadie solo en un puto sillón Medio planeta frente al televisor Ajeno a este circo continúa la función La función ¡Puta función! Condenado, matar es un pecado Hay de ser asesinado como mata la ley Condenado, las leyes del costado No autorizan a asesinos Si no son los del rey Le has cagado, intención letal Si ya le explica da igual Asesinado, por asesinar Matar es un pecado Arde ser ajusticiado Ojo por ojo, diente por diente Asesinado, pera de muerte Ojo por ojo y el presidente Tipo duro que le importa una mierda a la gente Ojo por ojo, diente por diente Asesinado, pera de muerte Ojo por ojo y el presidente Tipo duro que le importa una mierda ¡Gracias!